Bueno, una frase. Los tiempos difíciles son los tiempos difíciles. En los tiempos difíciles el número de vacilantes aumenta. En los tiempos difíciles, y eso es una ley de la historia, hay quienes se confunden, hay quienes se desalientan, hay quienes se acobardan, hay quienes se reblandecen, hay quienes traicionan, hay quienes desertan. Eso pasa en todas las épocas y en todas las revoluciones, pero también en los tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres en los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Fidel Castro, 1992. Esta frase, por cierto, esta frase la hemos tomado de la cuenta X de Liz Cuesta. Liz Cuesta es una gran promotora cultural cubana, organizadora de los mejores eventos musicales y culturales de Cuba, una lideresa del mundo de la cultura de Cuba, que además de todo eso es la esposa del presidente Miguel Díaz Canel y que por eso precisamente también está en el ojo de todas estas campañas de manipulación, de desinformación. Bueno, pues hemos querido tomar esta frase de Fidel, que define mucho a estos tiempos, de la cuenta de Liz Cuesta, a quien le enviamos un gran saludo. Un saludo para ella y realmente es una persona que está realizando una extraordinaria labor al margen de, bueno, es la esposa del presidente, el compañero Miguel Díaz Canel, pero hay que ver cómo esa labor en favor de potenciando la cultura cubana, creando espacios también culturales muy importantes en momentos difíciles para el país, pues bueno, también es parte del ataque o es una de las personas, personalidades de la Revolución Cubana que es atacada también, por una causa o por otra, y criticada, que si incluso de la ropa, de lo que viste, que si el bolso, que si el reloj, es escándalo, es tan miserable, tan bajo, que no, ya digo, es difícil encontrar un calificativo que ajustes. O sea, se trabaja por la cultura una persona, una mujer, una de las mujeres del país que aportan, que construyen, que hacen posible, mantener, no solo la importancia de la cultura cubana, sino también la cubanía en sí mismo, la cubanía, y entonces, bueno, la atacan por cualquier, por cualquier cosita, ya es motivo para que los odiadores y toda esta fauna de parásitos, pues estén atacando, ellos tienen que vivir y justificar lo que cobran, porque son pagados, toda esta gente son pagadas, entonces tienen que hasta salir a criticar cualquier, lo mínimo, ya digo lo mismo, hasta cosas tan, bueno, es que no vale ni la pena decirlo, pero bueno, estamos hablando de una de las mujeres en Cuba, que realiza una labor patriótica, revolucionaria, en favor de la cubanía, en favor de la cultura cubana. Desde hace muchos años, además, ¿eh?